11 y 14 años perecieron ahogados la tarde de ayer domingo en el lago de Granada. Eran originarios de Managua y llegaron al lugar en compañía de familiares y amigos en un retiro espiritual organizado por la iglesia de su comunidad. Detalles con nuestro corresponsal Roberto Collado. Estos eran los precisos momentos en los que la población trataba de auxiliar a uno de los menores de edad que fallecieron ahogados en las aguas del gran lago Cozibolca en el sector conocido como Punta Paraíso. Según testigos fuera de cámara, los menores participaban con su familia de un retiro espiritual y corresponden a los nombres Miguel Ángel Pérez de 11 años y Rodrigo Alberto Pérez de 14, ambos hermanos y originarios de Villa Venezuela de la capital. Cruz Rojista y Dirección General de Bomberos llegaron al lugar para atender la emergencia pero ambos menores ya estaban sin signos vitales. Llegamos al lugar a la 1 y 40, cuando llegamos estaban los cuerpos sin vida en la casa, entonces cuando nosotros hicimos los protocolos que tenemos que hacer, tomamos signos vitales, pulso, respiración, también le tomamos la presión para disminuir, tomamos la temperatura, pero no tenía signos vitales ya el niño. Meses atrás, en el menco jurisdicción del departamento de Rivas, también perdieron la vida a dos hermanos, pese a las recomendaciones que se brindan en los medios de comunicación de no introducirse al agua después de haber ingerido alimentos o en estado de ebriedad, y si no conoce la zona, no adentrarse al agua. Se conoció de manera extraoficial que los hermanos acababan de comer. En lo que va del año, estas son las dos primeras víctimas que mueren a causa de sumersión en las costas del lago de Granada, previo a la Semana Mayor. Informo para Acción 10, Roberto Collado Urbina.